hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión con una colaboración con el grupo nai latinoamericanas con el tema de san valentín voy a comenzar con este esmalte en gel de princesa y esta plaquita del día san valentín bp l005 y voy a levantar esta imagen achicando la porque esa placa de las imágenes son muy grandotas entonces la vamos a achicar y la vamos a dejar a un ladito para después colorearla voy a aprovechar la humedad del esmalte para aplicar un poquito con este fue así como en manchitas por lados aprovechando que el esmalte no se ha secado aún y va a quedarnos así con una textura muy bonita voy a comenzar a colorear lo que es la estampa que vamos a hacer la mano en color piel clarita y lo que sería la rosa lo vamos a colorear en color rojo con este rojo tan hermoso y los detallitos de la rosa de las hojitas y el tallo van a ir en verde con este verde claro voy a colorear lo que es la manga de la camisa en este color blanco y al resto solo le ponemos una capita de brillo y dejamos secar cuando ya haya secado vamos a aplicarlo directamente a la uña y así nos quedaría lo que es nuestro sticker a las demás uñas le voy a aplicar este esmalte con brillos para seguir quiero conseguir una textura como texturas en la uña no que me quede totalmente lisa sino tener varias texturas y bueno creo que con todo esto he conseguido realizarlo vamos a continuar aquí ya lo que sería con el brillo y eso sería todo lo que voy a aplicar no olviden pasar por el canal de mis amigas ellas tienen hermosas propuestas también y les deseo que tengan un feliz día de san valentín ya saben que todo el año vamos a celebrar el amor pero bueno aprovechemos que nos dan un día en específico y demos mucho amor besitos para todos chaito